Ojalá que en las noches tú te acuerdes Ojalá que tu alma me recuerde Ojalá que mis besos te hagan falta Y que en algún momento me comiences a extrañar Ojalá que mi cuerpo tú anheles Ojalá que mis labios tú deseen Ojalá necesites mi compañía Y que en ese momento me comiences a extrañar Y ojalá que nadie haya ocupado mi lugar Ojalá que mi recuerdo te haga pensar Ojalá que me llames esta noche Que me digas que lo sientes Y que quieres regresar Y ojalá que nadie haya ocupado mi lugar Ojalá que mi recuerdo te haga pensar Ojalá que me llames esta noche Que me digas que lo sientes Y que quieres regresar Ojalá que mi cuerpo tú anheles Ojalá que mis labios tú deseen Ojalá necesites mi compañía Ojalá que mi recuerdo te haga pensar Ojalá que nadie haya ocupado mi lugar Ojalá que mi recuerdo te haga pensar Ojalá que mi recuerdo te haga pensar Ojalá que mi recuerdo te haga pensar Ojalá que me llames esta noche Que me digas que lo sientes Y que quieres regresar Ojalá que mi recuerdo te haga pensar Ojalá que mi recuerdo te haga pensar La lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer Estás aquí Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida Que me alejen más de ti Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno Que no puedo resistir la noche sin ti La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás No estás aquí Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared Y sin querer ¿Cómo detener este vacío que me crece desde adentro que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí? Se apaga la luz Y me siento solo con mi voz No descubro cómo sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Como se me anuda el corazón Como volver Si tuviera la oportunidad en aquel minuto de parar De no caer Si quedaran rastros a seguir Una huella tenue de ese abril Perdiéndose En la sombra Del ayer Y me siento solo con mi voz No descubro No descubro cómo sucedió No descubro cómo sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Todo lo que nunca más veré Como se me anuda el corazón ¿Cómo volver? Si tuviera la oportunidad en aquel minuto de parar De no caer De no caer Si quedaran rastros a seguir Una huella tenue de ese abril Perdiéndose En la sombra Del ayer Cariño mío Contigo Contigo hasta el final Un infierno Junto a ti Junto a ti se olvidan Que aquí estás Cariño mío Nunca pensé Llegar a retener el mar No imaginé No imaginé Cambiar el nombre A tanta soledad Por el tuyo Por el mío Cariño mío Cariño mío Soy tan feliz Soy un volcán Por estallar Soy esa fuerza Que me da La libertad De tenerte aquí Conmigo hasta el final Me despiertas Y mi sueño es realidad Creo Los fantasmas Han dejado en paz Mi alma Vivo Este lecho No será ya solo sábanas Hay un rey Que conquista la montaña Te amo Cariño mío Nunca pensé Llegar a retener el mar No imaginé Cambiar el nombre A tanta soledad Por el tuyo Por el mío Cariño mío Soy tan feliz Soy un volcán Por estallar Soy esa fuerza Que me da La libertad De tenerte aquí Conmigo Conmigo Hasta el final Conmigo Hasta el final Y si tú Y si tú no has de volver Dime por qué Yo viviré Arrastrarme en un mundo Sin ti Sin esperanza Ni fe Y si tú no has de volver Para inventar Para inventar el amor El pintor El pintor Lleva abajo El pincel Los colores Que se van Y que no volverá Y si tú no has de volver Dime por qué Yo viviré Días tristes De gran soledad Y no amaré Jamás Y si tú no has de volver Sería un mareo más En el mundo que viene y que va O de mi vida será Si no estás aquí Y si tú no has de volver Dime por qué Yo viviré Yo podría tratar De cambiar Pero no sería verdad Y si tú no has de volver Creo que descubriré El secreto de vida El por qué Solo para inventar Alguien igual Alguien igual A ti Y si tú no has de volver Dime por qué Dime por qué Yo viviré Arrastrarme en un mundo sin ti Sin esperanza ni fe Y si tú no has de volver I'm only one Dime por qué 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 Now lay the chance here in my hands Give me one moment in time When I'm more than I thought I could be When all of my dreams are a heartbeat away And the answers are all up to me Give me one moment in time When I'm racing with destiny Then in that one moment of time I will feel, I will feel I will feel, I will feel Your winner for lifetime If you cease that one moment in time Make it shine Give me one moment in time When I'm more than I thought I could be When all of my dreams are a heartbeat away And the answers are all up to me Give me one moment in time When I'm racing with destiny Then in that one moment of time I will be, I will be, I will be free I will be, I will be free I will be, I will be free San Juan y Buedo Antiguo y todo el cielo Pompeya y más allá la inundación Tu melena de novia en el recuerdo Y tu nombre flotando en el adiós La esquina del herrero barro y pampa Tu casa, tu vereda y el sanjón Y un perfume de yuyos y de alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Sur, perdón y después Sur, por una luz de almacén Ya nunca me verás Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querellas Por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor en tu ventana Todo ha muerto, ya lo sé San Juan y Buedo Antiguo Cielo perdido Pompeya y al llegar al terraplén Tus veinte años temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé Nostalgia de las cosas que han pasado Arena que la vida se llevó Pesadumbre de barrios que han cambiado La amargura del sueño que murió Sur, paredón y después Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querellas Por las noches de Pompeya Las calles y las lunas urbanas Y mi amor en tu ventana Todo ha muerto, ya lo sé No te 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 lo sé Gracias por ver el video.